Bailar bozano, si me equivoco me perdona, en la distancia no controla, creo que eso me enamora y quiere bailar bozano, si me equivoco me perdona, en la distancia no controla. Seis de la tarde, dieciséis minutos, bueno, el tema del día, el robo a este joven DJ de Gualeguaychú, que llegó a su casa y le habían sacado prácticamente todos sus elementos de trabajo, está en comunicación con nosotros, se llama Enzo Fernández y tiene la amabilidad de atendernos. Mariana te saluda, hola Enzo. Hola Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, obviamente nos enoja muchísimo lo que te pasó, lo que contaste en tus redes sociales, la parte que decís que te robaron diez años de trabajo, la verdad que es indignante y ojalá que puedan encontrar estos elementos, pero si te parece, contanos desde el principio qué fue lo que pasó. Sí, no, es un tema, yo ayer salgo de trabajar a la tarde, tardecita, llevo a casa ocho y cuarto, ocho y veinte, acá en Puerto Argentino, y bueno, me llamo unos amigos para ir a Cerpeño, me cambio, me voy y regreso a eso de las una y media de la mañana, preparada. Cuando entro, cuando me doy vuelta, que cierro la puerta, me doy vuelta, miro para adentro de la casa, veo que estoy prendida, veo todo revolucionado, era una ensalada de fruta, todo, y bueno, lo primero que tiene es llamar a un amigo e ir contándole, y él se iba enterando de todo, como yo me lo iba enterando, le iba contando. Cada cosa que iba mirando, me sacaron plata, me sacaron la Play, me sacaron una computadora, me sacaron la otra computadora y así iba toda una cadena. Me quisieron llevar la garrafa, no pudieron, y bueno, después de ver que me habían vendido a la puerta de atrás, un vidrio, lo cual no lo rompieron, lo sacaron muy profesionalmente, porque la verdad que me habrán hecho ni ruido, nada, nada, nada. Y bueno, se ve que se escaparon por ahí, ahora ha sido uno, dos, no sé, pero bueno, pero te arruinan el año y eso que recién arranca. Imagínate, las computadoras con tanta música, todo, hace ya 10 años trabajando, que te saquen tan rápido, y aparte por el valor también de las cosas, que es el otro tema. No, por supuesto, que te robaron dos computadoras que vos usás, o sea, cada vez que te llaman, que te contratan las necesitas sí o sí a esas computadoras, o sea, hoy no podés trabajar. No, no, sí, ahora no, ahora no, porque tenía una y otra por la puerta, con exactamente todo lo mismo, y bueno, no quedó ninguna. Claro, y más allá del valor de la computadora, que no sé cuánto es, pero están carísimas, y ustedes las computadoras que usan son de las más caras, digamos, dentro de lo que se vende, todo el material que fuiste bajando, que eso es invaluable, digamos. Sí, olvidate, mucho tiempo, mucho tiempo, y lo que más te da cosas es que ya rompen tu privacidad, porque yo una vez que, bueno, se fueron a la policía de acá a tomar denuncias criminalísticas, que vino a haber un par de huellas y todo, cerrar la puerta y decir, hace capaz que dos horas, tres, hubo una persona que vos no conocés, la cual ahora sabe todo de vos, sabe todo lo que vos tenés, sabe, está dentro de tu casa, revolvió todo, o sea, dio vuelta a los cajones, es un tema también, eso también es muy chocante. Claro, te sentís inseguro ahora, en tu propia casa. Olvídate, ahora sí, recién me estaba poniendo el vidrio de nuevo, con maquilla y todo, tratando de asegurar un poco más la casa, y bueno, probar que no pase de nuevo. ¿Y creés que por el trabajo este fino que hicieron vos, que no hicieron ni ruido, sacaron el vidrio, entraron como muy directo, tal vez ya te tenían visto, sabían que vos tenías estos elementos en tu casa? Sí, seguramente, seguramente, o sea, tengamos en cuenta que ello es un trabajo para ellos, y me habrán estado siguiendo hace mucho tiempo, sabiendo que entro y salgo con cosas y todo, y sabiendo que el horario que manejo es muy cambiante, pero siempre mucho tiempo que estoy afuera de casa, y bueno, se dieron cuenta de todo eso. Primero, cuando yo me doy cuenta de cierro la puerta, es porque veo todo y salgo para afuera, veo que habían querido tocar el timbre, que había quedado trabado el timbre. Ah, mirá. O sea, se fijaron que no haya nadie, o se fijó que no haya nadie, no sé si fue una o dos personas, y después se fueron por el otro lado, que es un campo baldí, y entraron ahí. ¿Vos tenés vecinos ahí alrededor, que pueden haber visto algo? Sí. No, sí, pero ninguno de los dos vecinos hablé, y más cuando les conté, después estaban muy sorprendidos, porque no era algo tan común del barrio, y más, o sea, nadie piensa nada del barrio, pero es muy tranquilo todo. Claro, no es que ha habido robos en ese lugar en estos últimos meses, por ejemplo. No, no, yo los últimos dos años que estuve acá no ha pasado nada. Claro. Nunca ha pasado nada. Contame entonces, si querés bien, cuáles son las computadoras, la Play y demás, por si alguien lo ve, tal vez publicado, que lo venden, para que haga el alerta, y cómo se pueden comunicar con vos, o qué tienen que hacer en estos casos. Sí, sí, ahí, no, me robaron una computadora HP, griego oscura, otra computadora Samsung, las dos notebooks, la Samsung en gris clara, después una Free Station de 500 GB negra, después dos Jostys negros de Play, y uno blanco, con cuatro juegos. Y, bueno, plata en efectivo, que es obvio que no va a aparecer. No, no, eso por supuesto que no, pero claramente eso lo roban para venderlo, ¿no? No se lo van a quedar ellos. Sí, 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 olvidate, olvidate. Sí, sí, me decía la policía que igualmente hay cámaras del municipio que probablemente los puedan identificar el sujeto o los sujetos, no sé si la policía o fiscalía, alguien se volvió a comunicar con vos. No, sí, por ahora nadie se ha comunicado, y bueno, sí, hay muchas cámaras en el barrio, lo cual sé que estuvieron criminalística hoy buscando, desde temprano acá cerca del barrio, que eso se agradece, obvio, que están poniendo pila al tema. Se ve que han andado, han contado a los vecinos, y aparte he visto, he ido a un par de lugares donde se cae el cambro y me han dicho que ya han pasado a la policía por ahí, ya ha visto, no sé qué tipo de información tendrán o no, pero bueno, ojalá que sea una, que tener unas buenas noticias dentro de estos días. Claro, sí, 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 a pedir las cámaras, ojalá que aparezcan los elementos, por lo que estás contando, además se actuó rápido de parte de la policía, se está investigando, así que tal vez... Por suerte sí se agradece eso, porque la verdad que se citaron muy rápido, tengo gente que está... gente de la policía que me está mandando mensajes a cada rato, me pregunta cosas, detalles y todo, y eso quiere decir que le están dedicando mucho tiempo. Y cómo fue recibida esta noticia por tus colegas, otros DJs, no sé si llamaron, se comunicaron para solidarizarse con lo que te pasó. No, todo, obvio, dando el mensaje de apoyo y esperando, obvio, está dándome el sí de que si necesito alguna computadora, si necesito algo, cualquier cosa que necesite, por suerte, siempre he tenido buena relación con todos mis colegas, y bueno, y todos somos compañeros, porque es un rubro de muchos compañeros. ¿Dónde estabas trabajando? ¿Dónde estabas trabajando? Porque ojalá aparezcan los elementos y puedas volver rápido a tu trabajo. Sí, no, últimamente estoy laburando lo que es el Bolívar, esa zona de ahí, que es el mismo dueño que me ha dado la oportunidad ya hace unos 5 o 6 años que me está dando oportunidades ahí, y bueno, ahora estaba medio quedado, pero igual, cualquier oportunidad sale, cualquier tipo de... me llaman y yo estoy. Claro. Bueno... Aparte tengo otro trabajo secundario. Claro, bueno, sí, como pasa en este país, que hay que tener muchos trabajos, pero lamentablemente todos estos elementos se los fuiste comprando vos, ¿no?, a lo largo del tiempo, a medida que fuiste ganando dinero. Sí, desde los 14 años ganando ese tema, desde muy chico, por eso digo que mucho tiempo dedicado y mucho tiempo perdido. No, la verdad que es indignante, y ojalá puedan encontrar a estas personas, puedan encontrar los elementos. Te mandamos un gran abrazo, y por supuesto que estamos atentos y en lo que podamos colaborar acá como medio, te vamos a ayudar, Enzo. Bueno, Mariana, muchísimas gracias, y se agradece por, bueno, estar aquí con el mandato para hacer la entrevista, y bueno, todo el tiempo también que te están dedicando. Vos y todos tus colegas, porque me han hablado hoy a lo largo de todo el día, así que eso se agradece mucho. Bueno, Enzo, te mando un saludo, y ojalá que después te vuelva a llamar para que nos cuentes que aparecieron los elementos. Bueno, ojalá, espero entonces el llamado. Adiós. Nos vemos, te mando un abrazo. Bueno, ahí lo escuchábamos a Enzo, les repito los elementos que le robaron, dos computadoras, una PlayStation 4, que tenía varios juegos, también dinero en efectivo, una notebook, si no me equivoco, era más gris oscura, otra más gris clara, una era HP, así que estén atentos, en estos grupos de compra y venta, de Wallet Wallet Choo, se aparece justamente que venden una notebook, una play, duden de su procedencia, avisen a la policía, para ayudarlo a Enzo a que recupere sus elementos de trabajo desde los 14 años que trabaja, que se los fue comprando, y la verdad que da muchísima bronca. Vamos a una segunda pausita, y después volvemos con este programa de martes. Último día del primer mes del año, ya se fue enero, para algunos eterno, a mí se me pasó bastante rápido. Ahora cero es verano. Ahora cero. Necesitas reparar tu vehículo.